Para lograr la victoria contra los hediondos monstruos de la disformidad, un inquisidor de Lordo Maleus debe tener una mente fuerte, una determinación pura y la voluntad para resistir las tentaciones del caos. Ante un inquisidor, nadie es inocente, ni está por encima de la sospecha, ni queda fuera de su alcance. Cuando otros temen actuar, un inquisidor no muestra vacilación ni piedad alguna. En un mundo manchado por la corrupción de la disformidad, los inquisidores de Lordo Maleus eran lo único que se alzaba entre nosotros y la condenación. ¡San es líder en marcha! ¡San es líder hacia su destino! ¡Órdenes recibidas! ¡Aaah! ¡He fallado a los dioses de la disformidad! ¡Va hacia la posición! ¡Va hasta la posición! ¡En marcha! ¡Órdenes recibidas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hacia la posición! ¡Confirmado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ordenes recibidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Orden confirmada. Nadesminder en movimiento. Hacia la posición. Orden confirmada. Confirmado. Hacia la posición. Orden confirmada. Confirmado. Hacia la posición. Orden confirmada. Orden confirmada. Hacia la posición. Confirmado. Respiren hacia el objetivo. Orden confirmada. Ordenes recibidas. Orden confirmada. Orden. Nadesminder. hacia su destino. Hacia la posición. Hacia la posición. Ordenes recibidas. Orden confirmada. En marcha. Hacia la posición. Orden confirmada. Hacia la posición. Orden confirmada. Ordenes recibidas. Confirmado. Confirmado. En marcha. Confirmado. Orden. 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 ¡No puede ser! ¡Hacia la posición! ¡Ah! ¡Empañado a los dioses de la disfarmidad! Orden confirmada. ¡Hacia la posición! ¡En marcha! ¡No puede ser! 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 ¡Orden confirmada! ¡Hacia la posición! Orden confirmada. Y apuarte al fin. 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 Confirmado. 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 ¡Va hacia la posición! ¡En marcha! ¡Va hacia la posición! ¡Orden confirmada! ¡He fallado a los dioses de la disformidad! ¡Ordenes recibidas! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ordenes recibidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!